Buenos días, señorías. Bueno, mañana 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de seguridad y salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo dice que cada 15 segundos muere un trabajador o trabajadora por accidente laboral en el mundo. Y bueno, vamos a centrarnos en Asturias y vamos a centrarnos en el ámbito de los servicios sociales. Según el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en lo que va del año hasta el 31 de marzo, Asturias lleva 99 accidentes laborales que causaron baja en actividades de los servicios sociales, de los cuales 58 ocurrieron en establecimientos residenciales y 41 en actividades de servicios sociales sin alojamiento. En todo el año 2016, en actividades de los servicios sociales y sanitarias, tuvimos un total de 1.122 accidentes laborales que causaron baja, uno de ellos mortal, además. Y para que se fije en la evolución, en el año 2010 hubo un total de 909 accidentes en estos mismos servicios. A poco que se observen los datos, estos ponen de manifiesto que los recortes se han cebado en los servicios sociales de una manera general, pero uno de los factores que no se suele tener en cuenta es el recorte en materia de prevención de riesgos laborales. Un recorte invisibilizado porque es donde la tijera pasa más desapercibida. Un extintor de un centro cuya última revisión se hizo en el año 2012, pues solo hace ruido si se produce una desgracia más grave. Le puedo poner numerosos ejemplos. A partir de los recortes se compran EPIs, equipos de protección individual, más baratos y, por lo tanto, de menor calidad. Y el ejemplo, por ejemplo, de los guantes, un material que resulta imprescindible en los centros, que se compran de peor calidad y estos rompen con solo ponerlos. Se producen dos costes que no se tienen en cuenta. Uno es que hay un mayor consumo y dos, que hay una menor protección y, por lo tanto, mayor riesgo. Pero, de la misma manera, le puedo hablar de las grúas y ayudas técnicas para movilizar a personas en situación de dependencia. En épocas de crisis se estropean y no se reparan o se tarda muchísimo más tiempo en reparar o sustituir por una nueva, lo que obliga a los profesionales a realizar movilizaciones manuales, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de caída de la persona a movilizar, pero también en los trabajadores de sufrir una lesión, lo que puede provocar desde una simple contractura hasta un daño patológico más grave. En términos generales, los efectos de estos recortes consisten en un incremento del número de accidentes laborales y de enfermedades profesionales, que, a su vez, se traduce en los propios costes que conlleva la propia salud de los trabajadores y a lo que hay que sumar las contrataciones para sustituir a estos trabajadores, que, luego, cerrando la cuadratura del círculo que tienen montada, ya está la reforma laboral del Partido Popular, que reduce el salario a los empleados que causan baja laboral, y así también estos costes repercuten una vez más en trabajadores y trabajadoras. En algunos casos, costes superiores aún, pues ya se han jubilado en este año dos trabajadoras tras un accidente laboral, porque en las condiciones que han quedado después de sufrirlo no les permite seguir desempeñando la actividad en su puesto de trabajo. Y todavía peor, si le hablo de empresas priabadas, si le hablo de trabajadoras de ayuda a domicilio, donde ni se les informa ni se les informa en materia de prevención, o de esos centros en los que tenemos plazas concertadas, en las que ocurren accidentes que causan baja y no se hacen ni sustituciones de personal. La carga de trabajo se reparte entre las trabajadoras, que sobreviven las tandas de siete mañanas seguidas con doble carga de trabajo. Empresas con las que tenemos conciertos, la Administración tiene conciertos, y con los que no se lleva a cabo ningún control de seguimiento de las condiciones laborales y de la seguridad en esos centros. En medidas de prevención, no sé si conoce el índice de riesgo de sufrir agresiones en un centro de trabajo. En el ámbito de los servicios sociales, el personal que desempeña su trabajo con personas con patologías mentales, demencias y un largo etcétera. Riesgo que, si no está evaluado y si no se han articulado medidas que lo reduzcan, produce, aparte de los efectos de la posible agresión sufrida, también produce un estrés en el personal que es muy difícil de mantener en condiciones saludables durante un largo periodo de tiempo. Otro ejemplo sería la manipulación de agentes químicos, del personal de limpieza, la falta de información de productos que utilizan y riesgos que conllevan, o la misma manipulación de medicamentos, que aquí se pone en riesgo a personal y a residentes. Lo comentaba cuando presentábamos una proposición hace unas semanas que los problemas de devolución obligan a machacar fármacos y a incrementar la manipulación de los mismos. Pero bueno, el resto del grupo no comparte que se suministre la medicación a los centros sociosanitarios de manera individualizada y acorde desde el conocimiento y la información farmacéutica del tipo de medicamento que el residente necesita para su fácil administración. Muchos millones de euros de ahorros solo por cambiar quién es la fuente de suministro, pero un valor incalculable que una profesional tenga que manipular un medicamento cancerígeno o que pone en riesgo la vida del feto si está embarazada y que lo haga sin información ninguna. Y medidas en la mitigación. Mire, cualquier edificación no puede ser un centro social. Digamos usted cómo se evacúan a personas que acudan a un centro social de personas mayores que está en un primer piso, en un centro comercial, cuya salida de emergencia da unas escaleras. Centro al que acuden personas con movilidad reducida. Y luego las evaluaciones de riesgos, que no pueden ser un corta y pega de un centro para otro. Porque los riesgos no solo tienen que ver con la actividad o servicio que se realiza, sino también con la estructura del edificio, con su ubicación y con las condiciones físicas y mentales de las personas que los habitan. Sobre la carencia de planes de evacuación, mire, es muy grave. Y no le hablo de un centro, no le hablo de casos aislados, como diría el PP o dice el PP con sus casos de corrupción. O mejor dicho, sí, porque son muchos. Son muchos los centros que no tienen plan de evacuación. Le puedo hablar de centros de LERA, no le voy a enumerar, pero centros de menores y centros de discapacidad. Y en los pocos en los que hay planes de evacuación, pues no se ha hecho ni un solo simulacro de incendios. El personal no está informado ni formado para conocer el protocolo a seguir. Puertas de emergencia cerradas con cadenas y candados, falta de señalización. En algunos faltan hasta extintores. Y en otros, como le he dicho, las revisiones datan, curiosamente, además, en muchísimos y en diferentes centros, del año 2002. La crisis hizo mucho daño y más de lo que se computa, porque las políticas que se llevaron a cabo por parte de unos y de otros, pues en muchos centros sociales pusieron en riesgo la salud y la seguridad en el trabajo. A día de hoy, sus políticas en materia de prevención de riesgos laborales, pues en muchos centros, y haciendo un simil, lo que obligan es a trabajadoras y a trabajadores a cruzar la carretera con una venda en los ojos. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, señorías. Bueno, pues usted dibuja un panorama que, desde luego, no comparto en absoluto. Yo no llevo tanto tiempo al frente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, pero, desde luego, dedico todo el tiempo que me es posible en visitar los centros. Y, desde luego, yo lo que encuentro es unos centros públicos y un sistema público con unos profesionales altamente cualificados, muy comprometidos con el sistema público de servicios sociales y con un gran componente vocacional. Eso es lo que yo encuentro. Encuentro también un comité de empresa con unos representantes de los trabajadores, con un diálogo permanente con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a través de la Secretaría General Técnica. Encuentro un comité de seguridad y de salud de ese comité de empresa. Y, desde luego, creo que ese es el ámbito de las relaciones laborales. Desde luego, el diálogo no estamos aquí para hacer otra cosa que hacer que funcione bien la prestación de servicios a los ciudadanos y, especialmente, de esta consejería que aborda la situación de las personas que tienen especiales dificultades. A pesar de la crisis y a pesar de las dificultades, desde luego, este Gobierno ha dado clara muestra de cuál es su prioridad y se ve presupuesto a presupuesto cuál es el porcentaje de recursos destinados a las políticas públicas y al fortalecimiento de los servicios sociales. Y, en ese sentido, inversiones se han ido haciendo. El pasado jueves contestaba a una pregunta de otra diputada que me preguntaba por un centro concreto y le decía que, dentro de nuestro presupuesto, el esfuerzo que estábamos haciendo por mejorar todas esas cuestiones que usted habla de elementos concretos, de camas, de grúas, de lavandería… Bueno, hablábamos de diferentes cuestiones que deberíamos de ir centro a centro para hacer un análisis mucho más objetivo. Usted la interpelación me la planteaba sobre planes de evacuación. Sobre planes de evacuación, lo primero que le tenía que decir es que los planes de evacuación forman parte de planes de autoprotección, que tienen que seguir aquello que está regulado en un decreto, que es el decreto del 2007, el 393, que establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los planes de autoprotección. Los planes de autoprotección son mucho más que actuar en situación de emergencia. Un plan de autoprotección significa prevenir y controlar todos los riesgos para las personas y los bienes. Bien, todos los centros de servicios sociales tienen sus planes de autoprotección. Lo que sí es cierto es que no están siendo revisados tal y como se plantea o debería de ser. En ese sentido, tenemos en este momento una licitación abierta para, precisamente, contratar un servicio de revisión, actualización e implantación de los planes de protección en todos los edificios adscritos a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Los pliegos están elaborados. Es una inversión de 85.000 euros y se trabajará sobre 57 centros de la consejería. Son 43 centros inmuebles de la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, 12 centros del Instituto de Atención a la Infancia y dos centros de la Dirección General de Vivienda. En total, 57 centros son los que contrataremos para hacer exactamente lo que le digo, revisión, actualización e implantación de estos planes de autoprotección. Dentro de la implantación está implícito lo que usted hablaba, la formación de los trabajadores, la capacitación, los simulacros de emergencia y, como no, también nombramiento de personas que compongan los distintos equipos de autoprotección. Todo este trabajo está coordinado desde la Secretaría General Técnica, que también tiene por cubrir un puesto que nos parece importantísimo, que es una persona, arquitecto técnico, que sea el responsable, arquitecto o arquitecta técnico, que sea el responsable de todas estas funciones para la coordinación y la elaboración de estos planes, así como para su supervisión, además del servicio de inspección, que dice con claridad exactamente qué elementos tiene que cubrirse. Bien, este puesto existía en la Secretaría General Técnica hasta junio del 2013, que se jubila la persona que estaba al frente y no se ha vuelto a cubrir este puesto. En la estructura de la consejería, que es pública y que ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2015, aparece con claridad la necesidad de ese puesto y así está planteado por parte de la Secretaría General Técnica la necesidad de cubrir este puesto. Y, por otra parte, la consejería tiene también un contrato de mantenimiento de los centros, porque se lo ha escuchado usted y pareciera que nada existe. Existe un contrato de mantenimiento de los centros, es un contrato que se ha iniciado el nuevo contrato el 7 de febrero de 2017 y que tiene como función el mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos a la consejería, que son todos los que le he comentado anteriormente. Es un contrato por dos años, es un contrato que tiene un coste de 421.000 euros para esos dos años, es decir, 210.000 euros por año. Y el objeto de ese contrato es todos los trabajos de conservación, preventivos y correctivos, todas las conducciones, las adecuaciones y todo el mantenimiento técnico y legal de las instalaciones, previniendo, se dice con especial atención, los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad y proteger el entorno de posibles agresiones. En ese sentido, en el pliego están contratados los tipos de mantenimiento que ha de hacer esta empresa, Imesapi, en este caso, la empresa que ha obtenido este concurso público, con un mantenimiento preventivo, un mantenimiento normativo, un mantenimiento correctivo y un mantenimiento conductivo, en los cuales implica también todo lo que tiene que ver con la protección contra incendios, desde centralitas, grupos de presión, redes de distribución, aljibes con puertas, sistemas automáticos de detección y un sinfín de detalles técnicos para decirle, en ese sentido, que no es el panorama como usted lo ha descrito, sino que la consejería, desde luego, es consciente que tiene que cubrir este puesto de trabajo en la secretaría, que ahora está asumiendo la propia sección de contratación de la consejería. Sí, tenemos que reforzarnos en este ámbito, tenemos un contrato de mantenimiento y estamos para contratar el pliego todos los planes de autoprotección de todos los edificios. Por supuesto, el Comité de Empresa y el Comité de Seguridad y Salud tiene información de todos los planes de autoprotección que existen. Gracias. Gracias. Sobre el Comité de Seguridad y Salud, no sabe lo que me alegra, que llevaba cinco años sin funcionar, dicho sea de paso. Y que las razones que justifican todo esto son razones legales, son razones económicas, son razones financieras, son razones éticas y son razones de responsabilidad social y de ver la prevención de riesgos laborales como una inversión y no como un coste. Otra cosa primordial es la comunicación, que debe ser una prioridad en seguridad y salud laboral. La sensibilización y participación de los trabajadores contribuye a un mejor ambiente de trabajo. De hecho, para la aplicación de un programa de salud y seguridad en el trabajo, para que tenga éxito, es necesario tanto un compromiso total de la dirección como de la participación e implicación de los propios trabajadores y trabajadoras. Y, mire, puede revisar las actas de incidencias que se elaboran en los centros todos los días y se sorprenderá de lo poco que le he dicho para lo mucho que ocurre, a pesar de que le parezca demasiado abultado. Y ya finalizo. Simplemente me gustaría que al menos sirviera esta interpelación para al menos empezar a concienciar lo que más falta hace, que son las políticas en materia de prevención y riesgos laborales.